Contigo debo ser sincero Por algo yo así te quiero Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Y hoy como siempre solo yo Contigo debo ser sincero Por algo yo así te quiero Come on, 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 come on Y hoy como siempre solo yo Si olvidas todo eso por favor no pidas otro beso En mano, por favor yo te lo pido Quieres de las dudas Quieres a quien cual yo te quiere bien Contigo debo ser sincero Por algo yo así te quiero Come on, 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 come on Y hoy como siempre solo yo Por favor, amor, amor, nadie más que tú y yo Por algo yo así te quiero No